que nos está visitando cuando lo creen hay un sonido desde lo alto yo lo escucho, aleluya es su presencia que nos está visitando como viejo precio sopla este rojo todo viento recio llena este rojo todo viento recio sopla este rojo aleluya como viento recio sopla este rojo sopla este rojo que nos está llenando como viejo precio sopla este lugar todo viento recio sopla este todo viento recio todo viento recio sopla este todo viento recio que nos está llenando que nos está llenando que nos está llenando por lo que nos está llenando y yo le doy De su presencia no me quiero ir yo me quiero ir de su presencia al que no me voy a estudiar es su presencia que me da seguridad es su presencia en el amor yo puedo recordarme hoy lo puedo decir yo puedo sacarlo y sentir al que no hay aleluya es su presencia que cumplimos paz y tranquila es su presencia es su presencia es su presencia y como viento recio supla este lugar gloria, gloria santo eres Dios poderoso tú eres mi Dios como viento recio llena este lugar somos viento recio aprovecha ese viento recio de parte de la presencia que es el Señor que es el Señor aleluya ese viento recio que está llenando este lugar en esta noche ese viento recio aleluya que lo podemos sentir aleluya es su presencia ese viento recio es el que nos analiza aleluya ese viento recio como viento recio sopla este lugar sopla este lugar como viento recio sopla este lugar aleluya poderoso Dios